Integrantes de la primera línea piden no ser estigmatizados, aseguran que la avanzada nacional, como la han denominado, se realiza para unificar las peticiones que le presentarán al gobierno nacional. Es para unificarnos como líneas, como primera línea Colombia, para unificar también el pliego de peticiones dentro de las diferentes ciudades. A través de un comunicado rechazaron cualquier acto de violencia. Nos permitimos manifestar nuestro decidido acompañamiento para que se respeten los derechos. Del mismo modo, rechazamos con vehemencia todo tipo de agresiones, actos vandálicos y cualquier actuación al margen de la ley que vaya en contra de nuestra misión. Organizaciones no gubernamentales hacen un llamado para que las movilizaciones se desarrollen en paz. Que no haya violencia, se espera que se den protestas pacíficas, se espera también que el Estado y que la fuerza pública violente a las personas que están ejerciendo su derecho a la protesta y que el uso de la fuerza no se salga de los protocolos. Expertos señalan que se deben respetar los derechos humanos en todo momento, pero que se debe judicializar a quienes inciten a la violencia. Incrementar las labores de inteligencia en aras de evitar e identificar posibles ataques de grupos armados al margen de la ley. La policía metropolitana de Bogotá con el grupo de investigación criminal creó un cuerpo élite para hacer seguimiento al vandalismo en la ciudad.